Les voy a exponer sobre la propuesta que se está elaborando sobre el cuarto festival de la Chira. El objetivo de esta propuesta es de rescatar la identidad del cantón, la pluriculturalidad y fomentar el turismo a través de eventos que fortalezcan estas tradiciones jironeses. Para este evento se han desarrollado algunos programas en los cuales se va a clasificar o se va también a premiar al mejor stand la innovación y el emprendimiento del uso de este producto como es la Chira, también la elaboración y presentación del pan de Chira más grande, además de esto habrá la presentación del grupo de danza Sentimiento Andino, la presentación del grupo Leoquina, también habrá la presentación del colegio Alejandro Andrade acerca de la siembra y cultivo y cosecha de la Chira, además tendremos la presentación del grupo Centro Cultural Andino de la ciudad de Cuenca, además la participación del grupo de la Escuela de Artes y Oficios de San Fernando y Girón. El presupuesto que se tiene para este evento es de $2,055 dólares, de las cuales el CAR municipal nos está financiando con $880 dólares y $1,775 dólares es de autogestión. La idea es, la invitación es a los productores de esta planta emblemática, entonces por ello está pues el concurso y la participación es con el producto y sus derivados, ya que la feria es netamente pues más direccionada a lo que es resaltar la producción de este tubérculo.